Tú sabes qué, qué pasó, que ahora, ahora ellos no salían a la calle, como no salían a la calle Dios le dice, dile a ellos que le voy a restaurar los jueces, sabe lo que dijo uno de los profetas, le dijo al primer profeta Isaías, aquí estamos llenos de jueces, por favor yo quiero que te escuche eso, y él le responde, están llenos de gente en la posición pero sin la unción, alguien tiene que adorar a Dios aquí hoy, alguien tiene que adorar aquí hoy, pero tú sabes qué, hay algo que yo estoy convencido, el diablo va a tener que saber que él no va a caminar en la calle de San Cristóbal como se le antoja, aquí hay un hombre que va a caminar, aquí hay una mujer que va a caminar, que va a decir nosotros, vamos a tomar control, nosotros vamos a tomar control, nosotros vamos a desarrollar, hay alguien que va a sacar la enfermedad. Adora al Rey de Reyes por favor, está aquí hoy, sabe que, que algo comenzó a pasar, porque la cuarta cosa que pasó, fue que la gente que subían a la montaña a orar, dejaron de orar. Pastores, líderes, mujeres, hombres de Dios, no podemos apartarnos de él, porque él es quien da control en la ciudad, como se apartaron de buscar a Dios, el enemigo comenzó a tomar control. Yo quiero enseñarte un principio hoy, Dios entrega todo lo que tú pides sin tú hacer nada, Dios lo único que necesita es que lo busque a él, y cuando tú lo buscas a él, él te entrega lo que tú pides. Yo vine hoy a hablar con un hombre, con una mujer, que tiene peticiones, yo te voy a decir hoy, lo que Dios te dijo, te lo va a entregar sin fuerza, sin tener que hacer nada. Dios tiene el poder, Dios tiene el poder, Dios tiene el poder de entregarte lo que tú pides. Yo vine hoy a levantar proféticamente, un hombre que está creyendo que Dios lo marcó, que tú vas a tener que salir a la calle, cuando salga, los demonios van a decir que no salga, que no salga ella, que no salga. Te voy a decir algo, diablo te mando un mensaje, te mando un mensaje diablo, ellos no van a salir, van a correr en la calle. Ahora, la última cosa que se había detenido, por favor el hombre de Dios y la mujer de Dios que está aquí, que esté atento, sabe que se detuvo pastores, dice que se detuvo la maternidad. Díganmelo en español, se detuvieron los nacimientos, en una ciudad que se detenga los nacimientos, tiene un tiempo de caducación. Por favor, yo voy a hablar con alguien aquí. Pastor, pastor, ¿por qué lo dice? Porque esa misma posición se transpoló a los tabernáculos. Esa misma condición se transpoló a la iglesia. Díganmelo de otra manera. Las iglesias dejaron de convertirse gente. Las iglesias dejaron de entrar gente. Yo conozco a ese demonio. Ese demonio se llama Desander. Desander, peleé con él entrando en Haití. Lo conozco cómo funciona. Peleé con él entrando a Ecuador. Lo conozco cómo funciona. Peleé con él entrando a Panamá. Lo conozco cómo funciona. Desander, vine a desautorizarse en San Cristóbal. A declarar que se va a meter el avivamiento más poderoso sobre esta ciudad. Se levanta un paulo. Alguien tiene que adorar a Dios hoy. Al llegador al rey de Reyes. Lebo, saldará, mamá. Oh, 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 pros. Rebebe, fuego del Espíritu Santo. Va a entrar el tiempo de Dios más poderoso que había visto en San Cristóbal. Alguien se va a levantar. Se detuvo el crecimiento. Si hay un pastor al lado tuyo, dile la iglesia va a crecer, tranquilo. Si hay un líder al lado tuyo, dile. Va a crecer la ciudad, dilo, dilo, dilo. Dilo, dilo. Se detuvo el crecimiento de todo. Los historiadores dicen que los tabernáculos, escúcheme por favor. Dicen que los tabernáculos hubo un tiempo que se quedaron vacíos. Tú sabes que yo aprendí. ¿Dónde están los amigos míos? ¿Dónde están los amigos míos los pastores? ¿Sabes que yo aprendí? Que en cada ciudad ese demonio se mete por tiempo. Y anoche cuando llegué, lo desafié y le dije mañana. Hoy no te puedo sacar. Porque tengo que concientizar a una gente que no saben que tienen la unción ahí. Pero mañana no te voy a desafiar. Mañana te vamos a mochar la cabeza. Alguien dice amén aquí hoy. Dios mío, hay alguien que está listo para algo poderoso hoy. Dice la historia que como Dios le había dicho, voy a restaurar, voy a restaurar la justicia como al principio. Tú sabes, pastor, ahora explíqueme cómo era al principio. Eso es lo que quiero enseñarte hoy. Tú sabes cómo era al principio. Cuando el profeta decía que iba a caminar en la ciudad, los demonios se anunciaban y decían, quítense que viene fulano, por favor. Yo quiero que alguien entienda esto. Tú sabes cómo era al principio. Cuando una mujer de Dios decía, Esther, voy a cruzar por tal calle. Los enemigos decían, muévanse de tal calle. Porque se va a meter un pastor llamado Cabral. Así que yo quiero que tú lo sepas. Dile a tu vecino, cuando tú salgas de aquí, los demonios correrán de tu casa, de tu patio, de tu ciudad. Alguien adore a Dios, por favor, aquí hoy. Yo siento el poder de Dios que está corriendo aquí. Hay alguien que Dios lo llena. Mira, 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 mira. Mira esa niña llena de la gloria de Dios. Dios mío, niño lleno de la gloria de Dios. Hay gente que está lleno, que el diablo va a tener que correr. Llegó el día tuyo. Llegó tu tiempo. Pero había un problema. Pastor, ¿cuál era el problema que había? Este era el problema. El problema que había. Yo no quiero decir esto, pero lo tengo que decir. No, no, yo me voy. Vamos a dejar esto aquí ya. Lo digo, lo digo. Tú sabes cuál era el problema que había. Es que los líderes. Tú sabes cuál era el problema. Los líderes dijeron, y si me matan. Porque hay un momento donde el diablo le mete miedo a la gente de fe. Le mete miedo a la gente de fe. Ten cuidado, te van a matar. Te voy a decir algo. Yo sé cuando Dios marca a un hombre. Yo sé cuando Dios te llama. Si Dios te llama es porque ya la victoria es tuya. Si Dios te llama es porque, hija, Dios te llamó. Fuego, agárrala. Leo, sé turo. Alguien, alguien está listo para adorar a Dios. Dios te llamó. Por eso el diablo se está levantando. Mira, 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 mira. Agarró la gloria de Dios a aquella mujer que está ahí atrás. Si Dios te llamó es porque, porque él sabe que la victoria es tuya. Así que celebra tu victoria. Celebra la adoración. Celebra. Levanta tus manos. Exalta al rey de reyes. Pastor, acércate a otro pastor. Dile, se va a llenar la casa. Dios mío, ¿qué es esto? Hay alguien que debe adorar a Dios aquí hoy. Hay alguien que debe exaltar al rey de reyes. Levanta tu mano. Glorifica a Dios. Hoy es el día donde la justicia vuelve a la casa. La justicia vuelve a San Cristóbal. La justicia vuelve a la iglesia. ¿Dónde están las mujeres de fe? Los hombres de fe. ¡Sí! ¡Sí! Déjala, déjala, déjala. Que adore a Dios con libertad. Ahora ellos decían, ¿cómo? Yo sé. Yo sé cuando el enemigo te quiere matar. Yo sé cuando el enemigo te quiere destruir. Pastor, ¿qué me estás diciendo? ¿Tú sabes qué? En una de las cruzadas. Holguín. Uno de los pastores que anda conmigo. En una de las cruzadas. Hay un tipo. Porque cuando se mete la justicia de Dios. Déjala ahí, hermana. Déjala ahí. Que adore a Dios. Hay gente que déjelo en el suelo. Que Dios termine el milagro. Que Dios termine. Porque hay gente que Dios le va a sacar hoy tumores, fibromas. Hay gente que Dios le va a sacar cáncer, sida. Por favor, yo vengo a hablar con alguien aquí. Hay personas que hoy la justicia de Dios se va a meter en su casa, en su tierra. Si hay alguien al lado tuyo, ponle la mano. Dile, llegó el día tuyo. El Espíritu Santo me había dicho. Le digo, Holguín. Quiero que ponga uno a la derecha, otro a la izquierda. Siento que se va a meter un tiempo de liberación aquí. Porque yo sé que Dios se va a meter en San Cristóbal. Pastores, escúchenme. Si soy profeta de Dios, lo verán. Si soy profeta de Dios, van a escuchar las buenas noticias. ¿Tú sabes por qué? Porque el diablo no ataca donde no hay buenos resultados. El diablo no ataca donde no hay producción. Ya yo sé que Dios se va a meter aquí. Debe... Procedor o bozatarama. Alguien tiene que entender que Dios va a hacer algo en San Cristóbal. Dios se marcó. Dios se marcó. Alguien le adoe a Dios, por favor. Alguien le adoe a Dios. Alguien le adoe a Dios hoy. Dios se marcó. Dios se marcó. ¿Sabes? Y cuando estoy entrando, que suba a plataforma. Le digo, Holguín. Ponte de un lado. Y ponga a los otros muchachos del otro lado. Porque el día que se mete la justicia de Dios. Por favor, lo voy a decir. Usted se dará cuenta. Que todo lo que estaban procurando la destrucción de la ciudad. Dios lo va a manifestar. Y hay algo que pasó. Hay algo que sucedió. Tú sabes que es que mientras estaba predicando, la primera noche se convirtieron muchos muchachos que estaban en las drogas. La segunda noche se convirtieron otro grupo. Pero yo escuché. Yo escuché el nombre. Como lo escuché cuando entré a este estadio. Porque hay dos brujos aquí en San Cristóbal. Que tienen amarrados unos lazos. Unos lazos que tienen que romperse. Yo no he venido a decirle a ustedes que los rompan. No, no, no. No he venido con esa asignación. He venido con la autoridad de Dios para romperlo. Te quiero matar. Tú estás haciendo que se rompa mi punto. Y yo te digo, no, no, no. Tú puedes matar a un vivo. Pero tú no puedes matar a un muerto. Hace rato que yo me morí. Hace rato que ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Tú quieres saber lo que es gloria. De repente Holguín abrazó a uno y le quitó la pistola. Y otro que tenía el cuchillo. El otro abrazó el del cuchillo. En un rato, cuando pasaron unos minutos. El que quería matarme. Ahora estaba con la mano arriba diciendo. Yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero lo que tú tienes. ¡Ah! Amén, adiós, por favor, aquí. Levanta tu mano. Yo te estoy diciendo. Se van a meter los jueces otra vez en la ciudad. Por lo tanto, la restauración de los jueces consiste en cuatro elementos esenciales y termino. Obispo, escucha eso. Uno. La primera cosa que evidencia la restauración de los jueces. Es que la gente ungida van a salir a las calles de nuevo. Por favor. Tú sabes que ellos comenzaron a hacer. Revise la historia para que usted vea. Ellos comenzaron a caminar en las zonas, en las zonas, en las zonas peligrosas. En las zonas de persecución. En las zonas de problemas. Pero el diablo no quería que ellos caminaran. ¿Por qué? Porque hay una conexión. Hay una conexión a la tierra. La tierra está diciendo dónde están. Dónde están los que Dios llamó. Dónde están los que Dios marcó. La Biblia dice que la tierra gime. Gime por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Tú sabes cuál es el problema? El problema es que muchos de ustedes piensan que tienen que esperar que venga el profeta. No, no, no. Tú no tienes que esperar que venga el profeta. Tú tienes que decirle, diablo, tú estás buscando pleito por lo encontraste. Te metiste en una casa equivocada. Te metiste en una ciudad equivocada. Te metiste en una tierra equivocada. Hay alguien que va a tener que caminar. Ahora ellos decían, no, no camines. ¿Tú sabes qué? Te voy a decir algo. Cuando tú comiences a caminar en la ciudad. Cada paso que dé hacia adelante. Cada paso que el diablo da hacia atrás. Te voy a decir algo. Esta ciudad va a entrar en un movimiento. Quiero que lo escriben, lo graben. Esta ciudad va a entrar en un movimiento de limpieza. En los próximos 50 días. 50 días de limpieza. 50 días de cambio. 50 días de fe. Esta ciudad se va a meter en una gloria. Al que está cerca tuyo. Dile, yo soy de los que Dios levanta. Dilo. La segunda cosa que pasó. Es que los templos se llenaron de nuevo. Por favor, escúchame. Cuando yo te digo que se llenaron de nuevo. No fue que se llenaron de gente fría. Desabría. Desalineada. No. Dice la historia. Que cuando cantaban. Cuando adoraban. La gloria de Dios descendía. Y afectaba la ciudad. Te voy a decir algo. Es probable que hay alguien que está al lado tuyo. Que tú no conocías. Pero esa mujer tiene una gloria que tú no conoces. Ese hombre tiene una gloria que tú no conoces. Se va a activar una gloria que tú nunca habías visto. Hay una iglesia que está aquí. Que es una iglesia de ciudad. Que es una iglesia que es una necesidad de la ciudad. Así que si hay un pastor al lado tuyo. Dile pastor. Los servicios de aquí en adelante serán sobrenaturales. La tercera cosa que sucedió. Por favor. Atento a eso que estoy llorando. La tercera cosa que pasó. Es que ellos comenzaron a ir. A las zonas de muerte. Por favor. Ojalá alguien entienda eso. David dijo. Aunque ande. En valle de sombra de muerte. No. Pastor. Como zona de muerte. Tal vez tú entiendes en este sentido. Que eran agentes enfermas. Ellos entraron a la zona donde traían a los que venían de las guerras. Porque si tú quieres que una ciudad cambie. No cambie la zona buena. Ya. Comienza por la zona mala. Ah por favor. Hay alguien que está aquí hoy. Se levantaron un grupo. Y comenzaron a caminar a la ciudad en las zonas difíciles. Pero oye como. No donde había vida. Si no. Donde había muerte. Donde no había solución. Y dice el historiador. Que allí había gente que le faltaban las piernas. Por eso es que yo creo que la gloria que viene para San Cristóbal es muy fuerte. Gente que le faltaban ojos. Personas que le faltaban brazos. Personas que le faltaban órganos. Individuos que le faltaba. Le faltaba respiración. Y dice la historia que cuando ellos caminaban. Dice que el espíritu de Jehová. Se metió en medio del pueblo. Te voy a decir algo prepárate. Porque de repente Dios te va a tocar. Y si te falta un órgano Dios te lo va a poner. Dios te lo va a poner. Tú sabes que. Que en el momento que ellos caminaban. Ellos no sabían lo que estaba pasando. Ellos no sabían lo que estaba sucediendo. Pero dicen los historiadores. Que ellos creían. ¿Por qué? Porque se había dicho en el capítulo 55 y 54. Tus hijos serán reparadores. Por favor. Los tuyos serán reparadores de portillo. Te voy a decir algo. ¿Cómo nuestra descendencia va a ser reparadores de portillo? Si nosotros no tomamos la ciudad desde ahora. Pastor ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo hacemos? Este fue el secreto. Ellos fueron a orar donde estaban los desahuciados. Ellos fueron a orar donde estaba la gente que nadie quería. Ellos fueron a orar donde estaba la gente botada. Y cuando comenzaron a aclamar. De repente. Ellos les ponían la mano al que le faltaba pie. Y comenzaba a salir el pie. Por favor. Hay alguien que adora aquí. Les ponían la mano al que le faltaba el oído. Y el oído se activaba. Yo vine a activar a un hombre que tiene una unción dormida. A una mujer que tiene una unción dormida. Que Dios le dice. Yo soy que te levanto. Para que salga a caminar y a tomar lo que Dios te puso. Lo que Dios te entregó. Tú tienes que usarlo. Tienes que tomarlo. Es el día. Es el día donde tú tienes que saber. Que lo que Dios te puso es poder. La gente se enferma. Comenzaron a sanarse. Pero la tierra comenzó a vibrar. Dicen algunos manuscritos. Que lo que pasó en la tierra fue algo raro. Porque las zonas. Las zonas estériles. Las zonas que no daban agua. Cuando comenzaron a caminar los ungidos. El agua no llovió. Subió. Por favor alguien tiene que aplaudir a Dios hoy. Aplauda, aplauda, aplauda a Dios hoy. Pastor que me está diciendo. Esto es lo que te estoy diciendo. Tú vas a tener que tomarte en alianza con alguien. Ponte en alianza con un hombre de Dios. Con una mujer de Dios. Y dile vamos a caminar tu territorio. Agarra esa mujer, agárrala. Vamos a caminar tu territorio. Vamos a caminar tu casa. Acércate a alguien. Dile tú no lo puedes hacer solo. Yo lo voy a hacer contigo. 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 Acércate a alguien. Función que se va a transferir. Función que se va a activar. Oh por favor. Alguien tiene que saber pastores. Lo que viene es poderoso. Lo que viene para usted es grande. Es fuerte. Es verdad que ha sido difícil. El ministerio ha entrado en un temblor. En los últimos uno, dos, tres, cuatro. Desde el mes de marzo. Ha entrado en un temblor el ministerio. Estaba asustado. Puedo decir. Puedo seguir hablando. Usted le dijo a Dios. Hace exactamente un mes. Señor. ¿Qué yo he hecho? Yo no he pescado. Yo no he fallado. Te trancaste. Puedo seguir hablando. Te trancaste en la esquina de la iglesia. Por favor. Tengo que ubicarme. En la esquina izquierda de la iglesia. Y dijiste. Padre. Mete gente aquí que yo no puedo. Y hoy como profeta te digo. El tiempo de tu multiplicación. Llegó. Agárralo ese hombre. Leo. Llegó el tiempo de tu multiplicación. Agárrala. 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 Dios mío. ¿Qué es eso? Hay alguien que Dios lo toca. Tiene un tiempo de multiplicación. Quiero vivir. Lo que Dios hace contigo. Es poderoso. Dios mío. Hay un pastor. Mira. Ven acá. Ven acá. Corre. 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 Oh my God. Siento. Siento la voz profética. Siento una voz profética. Que se activa. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Escúchame. Lo primero que Dios va a hacer contigo. Es que Dios te va a restaurar la pierna izquierda. Hay unas dificultades que tiene en la parte izquierda. Puedo seguir hablando. Puedo seguir. Tiene otra dificultad en las vías urinarias. Puedo seguir. Puedo seguir. Tiene una dificultad. Pero antes que termines de orar. Dios te sana de tus vías urinarias y prostáticas. Te voy a decir algo. Dios va a hacer un milagro con tu familia. Está pidiendo por tu hermana. Y está pidiendo por tu esposa. Oye que en el nombre de Jesús. Dios te restaura todo. De lo que tengo. Toma. Fuego de Dios. Alguien. Alguien adora a Dios. Alguien adora a Dios. Por favor. Alguien adora a Dios. Levanta tu mano. Levanta la mano. Satanás no quiere que tú pises las tierras que él domina. ¿Tú sabes por qué? Porque hay una palabra que se llama mashat. Frotar. Al que está cerca tuyo. Dile. Tengo la unción arriba. Por favor. Ponga. Ponga. Tópale. Tópale. Dile. Tengo la unción arriba. Tópalo. Dile. Tengo la unción arriba. Tengo la unción. ¡Ey! La tiene. La tiene. Pastor. La tiene. La tiene. La tiene. Al que está a tu lado. Dile. La tengo. Profeta. Dile. La tengo. El diablo dice. Yo quiero detenerlo. Pero él no te puede detener. ¿Por qué? Dios no te puede detener. Levanta la mano. Mujer. ¡Wow! Que persistente has sido. Ha estado de pies. Ha estado de pies. Esperando que Dios te hable. Pusiste una demanda. Ahí está el secreto de lo último que voy a establecer. Lo último que quiero declarar. Es que escúcheme por favor. Los niños pusieron demanda. A mí me preocupó. Que no lo hicieron los adultos. Si no lo hicieron. Los niños. Por eso en el capítulo 55 dice. Los tuyos. Serán abridores de portillos. Los niños pusieron demanda. Tú sabes que yo aprendí. Cuando yo estoy en una atmósfera como esta. Yo pongo demanda. Yo pongo demanda. Él abre camino. Él abre camino. Yo pongo una demanda. Yo pongo una demanda. Y yo digo. Yo quiero eso. Yo quiero lo que tiene esa mujer. Yo quiero la unción que tiene ese hombre. Por favor al que está a tu lado dile. Tengo una demanda. Quiero un milagro. Hay alguien que pone una demanda. Tienes que poner demanda. Tú tienes que poner demanda. Tú tienes que poner demanda. Pon demanda. Prepárate. Que se va a activar una gloria muy fuerte. Esta mujer ha puesto demanda. Ella dijo. ¿Dónde me pongo? Para que me vea. Yo te voy a decir algo. Es que tú creías que yo no te iba a ver. Dios me estaba moviendo. Yo digo. Señor. ¿Quién es que tiene una demanda sobre mi vida? ¿Quién es que tiene una demanda? Te lo voy a decir. Yo puedo hablar. Puedo hablar hija. Tú sabes que. Que tus problemas consisten en ocho cosas. Voy a decir cinco. Porque hay tres que no las puedo decir por el micrófono. Una. Una tiene que ver. Con que tú tienes una tristeza muy fuerte. Por una. Por eso mismo. Ya tú sabes. Dos. La otra cosa tiene que ver. Que la persona que más tú amabas te traicionó. Tres. Porque tienes que pagar un dinero. Pero que tú no consumiste. Y ahora tienes que buscarlo. Cuatro. La otra cosa que te pasa. Es que tú dices. Señor. No voy a dejar que mi familia se rompa. Cinco. Tienes una duda. Que el diablo te tiene atada por ahí. Pero tú dices. No, 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 no. Señor. Yo no voy a creer. Yo no voy a creer. Pero hoy te digo. Hoy te digo como profeta de Dios. Que el diablo va a tener que soltar lo que Dios te dio. Viene el tiempo profético. Donde Dios te dice. Te voy a entregar gloria. Te voy a entregar fe. Te voy a entregar bendición. Hay alguien que tendrá que ver. Leo. Un rebeño. Y ahora había una demanda, la tierra estaba diciendo cuando camine, los profetas me han dicho cuando camine, tú sabes porque hay milagros que no han sucedido, porque está detenido, el enemigo no quiere que te mueva, él quiere que te quede en el mismo punto, en la misma posición, él sabe que cuando camine el milagro se va a activar, cuando camine, cuando camine se activa el milagro financiero, cuando camine se activa el milagro en tu casa, cuando camine se activa el milagro en la iglesia, pastor que está diciendo, prepárate levanta tus manos por favor, hoy es el día donde se va a levantar una generación de mujeres, de niños, de adolescentes, te voy a decir algo, si los líderes grandes no van a buscar a Dios para que esta gloria corra, entonces hoy me voy a ocupar de ungir una generación jóvenes que van a mover esa gloria, una generación, una generación de niños, una generación, generación de niños, niños que van a buscar a Dios, mira, 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 niños que están prendidas, niñas, adolescentes que están prendidas en la gloria de Dios, niños que están, saben, saben lo que quieren, ay, 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 alguien está listo por favor, te voy a decir algo, prepárate, prepárate que la gloria que viene es muy fuerte, te digo algo, Cabral, prepárate, Cabral, 50 días, me llamarás en los 50 días, todo en la ciudad lo sabrá, Dios va a provocar cambio en San Cristóbal, 50 días, gente que estaban causándole daño a la ciudad, memes, memes, te queluparsín sobre ellos, Dios va a cambiar ciudadanos, Dios va a quitarse gente que está en posición, Dios va a romper, va a destapar cosas que estaban ocultas, van a salir en San Cristóbal, 50 días de liberación, mi Dios, así eres tú, hay llegadores, mira, 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 niños, niños bajo gloria, adolescentes bajo gloria, me convén los sentimientos, mi Dios, así eres tú, levanta la mano, por favor, levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano, todo tipo de enfermedad, en el nombre de Cristo, prepárate que va para afuera, ¿por qué no lo has hecho? ¿por qué? ¿qué esperas? Si Dios te ha hablado tantas veces contigo que estoy, si Dios te ha hablado y te ha puesto una asignación, ¿por qué no lo has hecho? ¿por qué he esperado que alguien sea que manipule lo que Dios te dijo? Tú no sabes de dónde Dios te sacó, tú lo sabes, lo que Dios hizo contigo es algo espiritual y especial, y hoy en el nombre de Jesús, todo lo que estaba dormido tiene un remolido por dentro, hay una gloria dormida y esa gloria se va a activar, van a conocer que Dios levantó un hombre de Dios en San Cristóbal, los que pensaron que tú no te vas a levantar verán su fracaso, porque Dios te marcó para este tiempo, tú eres de los jueces, de la gente que cuando pisa en la tierra, los demonios van a responder, de lo que tengo te doy, de lo que tengo te transfiero, para que los lleve a tu casa, para que los lleve a tu descendencia, en el nombre de Jesús, fuego de Dios, fuego de Dios, alguien adore a Dios, por favor, levanta la mano, levanta la mano, fuego de Dios, alguien está listo, por favor, oye, alguien está listo, alguien está listo, escúchame, por favor, hay algunos que se van a sanar, la Biblia dice, que muchos se sanaron y Pedro no tuvo que orar, ¿tú sabes por qué? porque Pedro se convirtió en un juez del, tú vas a tener hoy que someter bajo justicia a la enfermedad, cada vez que tú pises, tú le estás diciendo la enfermedad para afuera, cada vez que tú pises, tú le estás diciendo el problema, para afuera, así que levanta tus manos, prepárate, no tengo tiempo para ponerle la mano a todos, no tengo tiempo para declarar sobre todo, cuando sople la gloria de Dios, ¿dónde están las mujeres de Dios aquí? ¿dónde están los hombres de Dios aquí? prepárate, cuando cuente tres, todo tipo de enfermedad sale fuera de los cuerpos, todo tipo de dolor sale fuera de los cuerpos, cuento tres, Padre, en el nombre de Jesús, todo tipo de enfermedad, los dedos que salgan fuera de los cuerpos ahora, en el nombre de Jesús, hay alguien que Dios está sanando del oído, el oído está siendo sano, la columna vertebral está siendo sano, Dios mío, Dios lo sanó de la columna vertebral, las piernas, las piernas están siendo sanas, Dios mío, Dios mío, ¿quién está sanando las piernas? el oído se destapó, la vista se destapó, suelta la muleta y sal corriendo, corre, corre, suelta la muleta y corre, se va, se va, la columna vertebral se sanó, se sanó la columna vertebral, la columna vertebral se sanó, se fue, se fue, se fue, se fue el tumor, se fue el fibroma, se fue el fibroma, se fue, se fue, la hernia distal, hernia fuera, toda hernia fuera, todo tumor fuera, todo, 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 las vías urinarias están siendo sanas, las vías digestivas están siendo sanas, todo tipo de enfermedad fuera, en el nombre de Jesús, está listo, está listo, corre, Tómalo Agárrala Está listo Hay alguien que Dios lo sacude Eres tu profeta de Dios En el nombre de Jesús Hay alguien que está listo Toma mujer, toma tu milagro Toma tu milagro Toma tu milagro Así eres tú Milagroso Lo que viene grande Lo que viene poderosa, santa de Dios Lo que viene Mi Dios Así, así eres tú Toma, toma, toma Toma profeta de Dios Tiempo de Dios Tiempo de milagro Tiempo de manifestación Tiempo de manifestación Dios de milagro Dios de milagro Dios de milagro Recibe tu milagro Recibe tu milagro Se fue Se fueron las hernias Toda hernia se fue Toda hernia salió Dios mío L2 El L2 El ya discal en el L2 Se está saliendo Suéltalo Suéltalo Diablo, suéltalo Suéltalo En el nombre de Jesús Se va Se va Dios mío Hay gente que van a vomitar Ahora Van a vomitar Van a vomitar Gente que tragaron reguardo Gente que tiene infecciones estomacales Se va Se va Cuando cuente tres Va para afuera Uno Se va Dos Va para afuera Todo Se va en la sendia Dos Dos Tres Fuera 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 Sal Fuera Fuera Precio de sangre Fuera Se va Se va Va para afuera Va para afuera Esa hernia Va para afuera Esa hernia Va para afuera Esa hernia Va para afuera Fuera 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 Suéltala Fuera Suéltala 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 En el nombre de Jesús Libre 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 Hay alguien que Dios le está liberando Se va Suéltalo demonio Suéltalo Se van Se van Se van Se van Alguien adore a Dios, por favor, fuera Suelta la muleta y corre Hay alguien que Dios lo está liberando Se va, se va, se va, se va Está libre, está libre, está libre 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 Todo, todo, suéltalo todo, todo Libre Todo, libre en el nombre de Jesús Oh, alguien, alguien, alguien Alguien adore a Dios, por favor Alguien adore a Dios, alguien adore a Dios Alguien adore a Dios, levanta tu mano y adora a Dios Recibe tu milagro, recibelo Exalta al Rey de Reyes Levanta tu mano, exalta a Jesús Exalta a Jesús, pastores Quiero hablar contigo, amado amigo Yo quiero que tú camines tu calle Oh, Dios mío, ¿dónde está Cabral? ¿Dónde están los pastores aquí? Pastores, sal por tu calle Sal por tu calle, sal con la gente Toma tu territorio de nuevo No se lo dejes al diablo Dios te lo entregó, tú eres el hombre de justicia La mujer de justicia Lo que tú digas ahí se hará Así que levanta tus manos Todo el que Dios sanó Tú vas a celebrar eso en la casa No hay tiempo para testimonio ahora Todo lo que Dios liberó Celebre eso en la casa Ahora levanta tus manos Porque la unción que quiero transferir Es para que cuando vaya de camino Hay demonios que están corriendo ya Porque sabes que los que van a salir de aquí Van a salir prendidos en la gloria de Dios Por favor, alguien adore a Dios Hay demonios que ya están corriendo en la calle En la casa Están diciendo, llamándolo Están llamándolo, diciendo Soltate Barón, dame esto Ya, ya, ya Esto no lo necesita más Alguien aplauda al Rey de Reyes Esto no lo necesita más Alguien aplauda a Dios Alguien aplauda a Dios hoy Alguien aplauda a Dios hoy Oh, por favor Mira, 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 mira Puedes correr, puedes correr Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Alguien adore a Dios hoy Mi Dios Así eres tú Sabe Sabe, hay espíritu que ya están llamando Diciendo, mira, vete Vete de la casa de fulana Que ya está prendida Ya está empoderada Vete de la casa de fulano Que está prendida Está empoderado Pero hay demonios que están diciendo Ey, el pastor fulano Va a salir a la calle Así que si hay un pastor al lado tuyo Ponle la mano en la cabeza Dile, sal de nuevo Sal a la calle de nuevo Toma el territorio de nuevo Por favor, pastores No suelten la calle No la suelten Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Levanta la mano Cuando cuente tres Los que están en la grada Por favor Cuando cuente tres Los que están en la grada Los que están aquí La unción que Dios te dio hoy Tú se la vas a transferir A dos personas Así eres tú Hija, ya Dios lo hizo Ten paz Dios lo hizo Dios lo hizo Ven acá Ya Dios lo hizo Escúchame Ya Dios lo hizo ¿Por qué te preocupas Si ya Dios te habló? Dios te ha hablado ya cuatro veces La primera vez te habló en el matutino La segunda vez Es cierto que te habló en el matutino La segunda vez Te habló por aquella señora Que aparentaba rara Pero fue la voz de Dios La tercera vez Te habló Dios Por el mensaje de la palabra Y tú sabes Cómo te habló Dios ahora Tú estabas sentado en tu casa En la esquina de tu cama Y Dios te dijo Está hecho Y hoy como profeta Agárrala De lo que tengo Te doy Luz en tinieblas Y Dios Así eres Alguien se atreve A adorar a Dios hoy Alguien levante la mano Ay Dios mío Se metió Voy a soplar Voy a soplar Uno Prepárate Prepárate Porque la unción que tú tienes Se la va a transferir a alguien Uno Dos Tres Fuego 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 ¿Dónde están los pastores? Pastor dos Así eres tú Abraza 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 Dios mío Dios Ponle la mano A esta profeta Ponle la mano Ponle Así 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 tomarlo agarra la gara la gara a la día a a Ésta hecho, el milagro está hecho, está hecho, Dios mío que es esto, la gloria de Dios se metió en San Cristóbal, se metió en San Cristóbal, la calle de San Cristóbal se llena de gloria, se llena de gloria. Glória, 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 gloria, glória, glória, glória